El entretenimiento y la diversión continúan en el fin de semana con Martín Harry. El ritmo tropical que enciende pasiones, Mabel de la Rosa. Toda una historia musical, sus anécdotas, ritmo y grandes emociones con Mabel de la Rosa. Además, el sabor en el fin de semana nos envuelve con Sucuba. Belleza, sensualidad, talento, Sucuba, para llenarnos de fuego y alegría. Todo esto y mucho más en el fin de semana con Martín Harry. Fin de semana con Martín Harry. Hoy, 19 horas, solo por Majestad Televisión.